No hay nada, no hay nada más maravilloso que uno tener amigos desde la secundaria, reunirse con esos amigos, reírse, decir, ¿te acordás cuando vos perdiste no sé qué? ¿Te acordás de esa novia que tenías? ¿Te acordás cuando tenías pelo? Esas otras cosas recurrentes que pasan en estos reencuentros. Y les vamos a hablar de un recuerdo muy importante o muy interesante que va a pasar en una obra, pero antes pues obviamente de hablar de esa obra tenemos que hablar de esta par de bellezas que nos están acompañando. Estamos honrados que estén aquí con nosotros, Marce y Alexandra, bienvenidas. Gracias. ¿Cómo están? Marce y Alexa. ¿Cómo van ustedes? Muy bien, felices de estar aquí en Medellín y aquí en este espacio tan lindo. Ay, muchas gracias. Yo sé que es difícil porque ambas son expresiones totalmente diferentes, pero debe ser más rico hacer teatro que hacer televisión, ¿o no? Pues son, efectivamente son dos cosas muy distintas. Para mí el teatro es como un deporte de alto riesgo, porque uno sale al escenario y es como el que se va a pasar en parapente que uno va a ver en ese teatro y uno no sabe qué va a pasar. Exacto, uno viene entrenado, viene preparado, pero digamos como que la magia se da en esa comunicación con el público allí en vivo y en directo. Y la preparación digamos para una obra es mucho más exigente, los ensayos, la creación, hay mucho más tiempo. Mientras que, por ejemplo, el lenguaje de la televisión, por ejemplo, es un gran entrenamiento en improvisación, en inmediatez, en memoria. O sea, el teléfono se ensaya. Nosotros vamos a grabar una escena ahorita donde Alexander y yo nos besamos, por ejemplo. Si quieren ensayar. No, me temen. Listo. Yo sabía que venía algo así. Pero venga, eso se ensaya. Claro, se ensaya, se hace una apuesta porque hay unos tiros de cámara, luces, movimientos de los otros actores. Claro, pero a veces es un ensayo. Sí, o sea, se marca, se ensaya y se hace. Mientras que en teatro sí. Claro, teatro dura días y días y días cuadrando todo. Entonces son dos lenguajes distintos, pero sí, claramente el teatro es como el deporte de alto riesgo, por decirlo de alguna manera. Y ustedes están de gira nacional con las novias de Travolta. ¿De qué se trata esta obra? Bueno, es una fiesta, es una fiesta de vida, es una fiesta de una de nuestras amigas del colegio que cumple 50 años y es el reencuentro de estas novias de Travolta que eran unas niñas cuando hicieron el club de fans de John Travolta. De John Travolta, de una película gris. Claro, y que seguramente en el recreo del colegio se la pasaban cantándose todas las canciones, no solamente de John Travolta, sino de la época y montando coreografías. Y después de 35 años se reúnen para celebrar esta fecha tan importante, descubriendo sus vidas, todo lo que han tenido que pasar y reafirmando que la vida empieza ahora y que siempre hay un motivo para vivir y la decisión de ser feliz es única, intransferible, personal y que se vive hoy. Me encanta, yo siento que después de los 30 es tan difícil reunirse con los amigos de toda la vida, como que es muy difícil ponerse de acuerdo, nadie tiene tiempo, no coincide. Pero cuando uno coincide, es un espacio tan hermoso. De la época, de los 80 del colegio todavía, personas después en realidad. Yo hablo con personas, pero amigas, amigas del colegio no. No, no, nada. No, más después. Pues digamos que nosotros tenemos el grupo del chat de las amigas del colegio. Pero que en WhatsApp todo. En WhatsApp, de la promoción, y nos hemos visto, no hemos coincidido todas todo el tiempo, pero sí nos hemos visto algunas veces y es muy charro, puedes verse después de tanto tiempo, como hemos cambiado, ¿no? Pero yo supongo que con ustedes dos particularmente pasa algo y es que sus amigas a ustedes nunca las dejaron de ver. Exacto. Siempre las vieron en televisión, entonces yo estudié con ella y todo el cuento. Claro, en cambio a uno sí se le olvida. Claro. Cada hora si uno empieza, esta no era, pero como está de cambiada, pero sí, pero no. Cuando te acordás de tal cosa y uno, sí. Ah, usted era la que me hacía bullying. Así es. Óigame, ¿cuánto tiempo llevan con esta obra? Porque la obra ha tenido algunas temporadas. Seis meses, Marcos. Seis meses. Nosotros empezamos en Bogotá. En temporada, en enero empezamos la temporada. En enero empezamos a ensayar y en febrero 9 empezamos la temporada, que era un mes y medio y fue un éxito tal que la verdad no nos lo esperábamos, que nos alargaron otro mes. Qué rico. Y arrancamos ya la gira de verdad que ha sido impresionante el cariño con el que nos han recibido en todas las ciudades donde hemos estado. Y yo creo que lo que más nos llena, corrígeme si me equivoco, Marce, es la felicidad con la que la gente recibe esta obra. Sí. Se la sienten propias, ¿recuerdan? Sí, sí, sí. Porque además, o sea, aparte del tema de recordar, es como esas cuatro mujeres a sus 50 años, con todos los cuestionamientos que uno como mujer se hace a esta edad, porque hay unos prejuicios sociales. No, usted sí ya está separada, no puede no sé qué. No, usted sí ya tiene 50, usted ya sí es madura, no haga tal cosa. La menopausia. Por ejemplo, esos tabús de la menopausia, entonces es como la dicha de poder ellas cuatro encontrarse y ser lo que son y contarse la verdad y decirse lo que de verdad les da miedo y cuál es mi sueño, pero entonces esto no está bien visto. Por ejemplo, mi personaje, mi personaje se llama Pili, es una médica, que es aparentemente y sí, pues la más madura de las cuatro. Y pues sí. Y sí, no, pues gracias. No, sí, porque, no, o sea, ellos se lo dicen, le dicen, usted siempre ha sido la más madura, pero resulta que ella, parte de lo que le está pasando es que ella está saliendo con un hombre menor. Ah, colágeno, colágeno. Pero claro, pero para ella no lo ve así, ¿ves? Ah, ok. ¿Sí, ves? Sí, 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 el prejuicio, el prejuicio en otros hombros. Ah, sí. Ah, claro. No, no, es salir con alguien. No, sí, no. Se está dando una oportunidad en el amor. Exacto, ella no lo piensa en esos términos, sino me gusta a alguien menor y justamente, justamente por no pensar eso, dice Colágeno, ella lo que ve es que eso está mal. O sea, ¿cómo? O sea, qué pena. O sea, no, o sea, ¿cómo voy yo a ser con un tipo menor? Al contrario, ojalá pensara que es Colágeno. Ojalá pensara que es Colágeno. No, pero son esas cosas de la madurez de, no, usted ya tiene 50 veces, no puede ser un tipo menor de 40. Entonces, dentro de todo ese proceso que les pasa a cada una de ellas, a ellas le pasa eso como sus propias amigas son las que le dicen, pues sí, ¿y por qué no? ¿Y qué importa lo que digan los demás? Y suena la canción de fondo, no me importa que usted se ama, yo que diga. Vamos a hacer una pausa en el tema de la hora porque tenemos un concurso con ustedes dos. Dios mío, no nos va a poner a bailar. No, 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 porque es que ahorita cuando entraron, estamos haciendo una canción de Metallica y empieza Alexandra City y nos tocó ponerle aquí un cuello. Yo no puedo. No puedo. Pero les tenemos un concurso que se llama ¿Qué tanto se conocen Marcela y Alexandra? Me encanta. ¿Listo? Hasta luego, un cumpleaños. Oiga, no, 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 venga, 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 fácil, tres preguntitas, vamos a ver quién gana. Ok, ok. La primera pregunta es para Alexandra, ¿listo? Falso y verdadero. El cumpleaños de Marcela es el 3 de octubre, ¿falso o verdadero? No puedo ayudar. Falso. Falso, sí, ¿cuándo es? Falso. Se hace poco. No, el 4. No, no es el 4. No, tampoco el 4. El 9. Oye, que el Wikipedia sí es el 4. Es que Wikipedia es una parada. Wikipedia me quita 10 y me quita un año, creo. Sigue Marcela, pregunta para Marcela. Alexa entró a Sábados Felices en 1990. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Yo creo que si es que ni yo lo tengo. Pues según Wikipedia, no. Entró en el 92, así que usted va haciendo los cálculos. Pero bueno, cerquita. Pero cerca, cerca. Bueno, pregunta para Alexa. Marcela estuvo en la estrategia del caracol. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Sí, verdadero. Ahí va, mirando, Alexa. No, porque es esa película imperdible. O sea, yo creo que es el clásico del cine. Bueno, vamos entonces a ver qué dice Marcela. Pregunta para Marcela. El personaje de Alexa en la saga Negocio de Familia se llamaba Ginger. No, falso. Sí. ¿Verdadero? No, 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 no. Pregunta para Alexa. Yo con eso aseguría. Pregunta para Alexa. Marce ganó a Mejor Actriz de Reparto en los Indias Catalina por Me Llaman Lolita. ¿Falso o verdadero? Me encantaba esa novela. ¿Verdadero? Sí. Muy verdadero. ¿Sí es verdadero? Sí es verdadero. Yo tenía otro dato. Yo tenía que ir a la Baby Sister, pero bueno. Es que las novelas fueron al tiempo. Ah, bueno, bueno, bueno. La última, la última. Sí fue por la Baby Sister. Pregunta para Marcela. Alexa estuvo en vuelo secreto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí. ¡Muy bien! Oigan, sí, se conocen, se conocen. Se conocen un poquito, se conocen un poquito. Oigan, ¿cuándo es la obra? Ya hoy nos conocimos mejor. Un poquito mejor. La obra es este fin de semana. Este sábado. ¿Única función o qué única? Única función. ¿Cómo que única? Única, única. Una Medellín viene a hacer una temporada de seis, siete funciones. Pero es que esto es para dejarlos arrancaditos, dejarlos con ganitas. Es el sábado, voy a hablar Bogotá, se me está pegando el paisa. Es el sábado, seis de julio en el Teatro de la Universidad de Medellín a las ocho de la noche. Mire, es comedia. Ustedes se van a reír desde que llegan hasta que se van. También hay lloraditas porque llega el alma porque son cuatro mujeres que abren su corazón, que hablan de la vida, que se ríen, que se toman sus tragos, cantan, bailan. El público va a terminar cantando y bailando con nosotras. No se la pueden perder. ¿Quiénes son las otras dos actrices que están en la obra? Sí, está Luz y Katherine, ¿no? Katherine Vélez, Luz Estrada y no solo lo que decía Marcela. Ustedes se van a sentir identificados en algún momento de la obra con los personajes. Así que... A ver, nos pueden adelantar pedacitos, nos pueden decir qué más va a pasar. Hay coreografía, va a sonar música de los 80, ¿de quién? De Camilo Sexto o de Guns N' Roses o cómo quiere que no. No, no, Rafael Acarra. Ay, no, en fin, no. Bueno, la clásica de clases clásicas es... Why I'm seeing... Oiga, vení, entonces, aparte de aprenderse el libreto, hay que aprenderse la coreografía, es un doble camello ahí. Triple porque es letra. Uno no cobra más ahí por la buena porque es que me toca aprenderme la coreografía, pero también me toca aprenderme las golobailes, ¿no? Terrible. No, pero ¿quieres ser nuestro manager? No, no, no. Yo sí, hay que cobrar un 20% más por canción. Ah, María. No, pero sí, claro, cantamos, bailamos, está... Nos divertimos. Nosotras centramos a una fiesta y la invitación es a que se unan con nosotros a la fiesta. Y así se van a sentir en una fiesta. Alexandra, contanos de tu personaje en la obra porque ya Marcela nos habló sobre Pili. ¿Cuál eres tú? Bueno, mi personaje es Luchía, es una chica que llegó muy pequeña a Colombia con sus padres y se va a los 15 años de nuevo a Italia por temas políticos del padre. El padre regresa después de 35 años con dos divorcios, con una vida de muchas aventuras y descubre que por primera vez en su vida a los 50 años se enamoró. O sea, que nunca había estado enamorado y que es la primera vez en su vida que se enamoró. Me encanta, eso va a estar bueno. Imagínate uno enfrentarse a eso, o sea, es la primera vez que siento amor de verdad. Todos los exnovios diciendo como, ¿cómo así? O sea, yo estoy donde quede. Los exmaridos. Los exmaridos. Yo estoy donde quede. Bueno, otra cosa que pasa, no sé si lo alcanzan a notar los televidentes, mi compañera, lo saben ustedes, es que a esas personas, a esos personajes que hacemos nosotras, les pasa lo que a mí en este momento es Bela. Ah, no, es que Medellín nos está recibiendo con el clima calioso, obviamente, y como en la mañana está haciendo frío, por eso la chaqueta y toda la cantidad de cositas. Hablamos de eso, hablamos también de eso en la obra de qué nos pasa, de ver a las mujeres a los 50 años, ese tema del calor y de todo lo que pasa, y es poder también mamar gallo y tomar el pelo sobre esas vainas que no se hablan. No, la menopausia no, no diga que es menopáusica, pero ¿por qué no? Eso lo hablamos esta semana. Está muy bien, señor. Exacto. Ya fui adolescente, ya fui rico, ya. Y sabes que es bonito que cuando las hijas y los hijos van con las mamás cincuentonas y los chicos de 20 y esto, finalmente salen diciendo, ay, corazón, mi mamá. Ya entiendo a mi mamá. Claro, no es que sea tan bruja, es que, ah, ya la entiendo. Ya entiendo el margenio. O sea, que esta obra deberíamos ir todos nosotros. Sí, claro, porque los hombres entienden a las mujeres, si uno lo ve allá en las parejas que van, que dicen los hombres, oiga, qué belleza poder ver cosas que uno teniendo la mujer cerca no lo vea. Oígame, la obra se llama Las novias de Travolta, pero si fuese la vida de Marce y la vida de Alexa, ¿fueran las novias de quién? ¿Cuál era el Travolta de ustedes? ¿Chayanne? ¿Alfonso Lizardo? No, metí a Alfonso Lizardo, no, no, pero Chayanne. Cuando yo tenía 13, 14 años. No, a mí me encantaba Menudo. Y me encantaba Johnny. ¿Johnny es de Menudo, Johnny? A mí el que me encanta, y el más feo. Pero a mí me encantaba Johnny. ¿Te envejeció bien Johnny? Yo no sé. A mí me gustaba Johnny. ¡A mí me gustaba Johnny! ¡A mí me gustaba Johnny! ¡A mí me gustaba Charlie, que era bonito. Él era lindo. De Menudo. Y se aprende a las coreografías de Clarita. ¡Ay, sí! Si yo cantaba en Pequeños Gigantes, yo tenía un grupo de mis amigas del colegio, que no nos llamábamos las novias, sino Lady, y nos sabíamos todas las canciones de Menudo, y participamos en Pequeños Gigantes. ¡Ah, no! Ahí fue donde yo empecé, yo tenía siete años, ocho años. Oye, ahorita que estabas hablando de Pequeños Gigantes, creo que fue la semana pasada, no sé, aleja, o sea, hace 15 días que celebramos los 70 años de la televisión colombiana, donde ustedes obviamente hacen parte. ¿Cuál es ese recuerdo de televisión, no como actriz, sino de sentarse a ver un programa? ¿Cuál era? ¿Cuál era ese programa? Ustedes decían, ah, yo veía este y me acordé inmediatamente de eso. No, pues yo el programa, el primer programa que yo me acuerdo que vi y que quedara para siempre fue Animalandia, o sea, el primer programa. Y a mí me llevaron una vez a una grabación. ¡No, estuve vivo ahí en Animalandia! Sí, 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 sí. Pues mi papá trabajaba en Inrevisión, entonces la fiesta de fin de año de los hijos de... ¡Ay, sí! Pero yo le tenía miedo a Pacheco porque él era muy bravo y a mí no me gustaba. ¿Era bravo en serio? Era muy bravo con los niños. No, 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 él era muy bravo con los niños y a mí me daba miedo. Pero el presentador del programa de niños era bravo con los niños. Y era como, no, 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 los niños. Y entonces yo le tenía pánico, pero el primer programa, o sea, que yo me madrugaba, yo odio madrugar toda mi vida, odiaba madrugar, pero yo los domingos a las 7 de la mañana estaba sentada viendo los pitufos. Sí, claro. O sea, no había pierde, no había pierde. Los pitufos que hasta hace poquito cumplió años, Bello, que fue quien los creó, obviamente. Niñas, qué alegría tenerlas acá. Gracias. De verdad que trajeron ustedes la luz, trajeron todo el calor, la energía, la trajeron. El calor humano. Y de verdad que las admiramos muchísimo, las queremos muchísimo. Y este sábado hay que romperla, hay que estar todos en la Universidad de Medellín, Teatro Universidad de Medellín. Teatro Universidad de Medellín. A las 8 de la noche. Se viene el partido de Colombia, salen felices porque clasificamos y nos vamos a ganar. ¿Dónde consigo las boletas? En Pinticket.com. Perfecto. Van a estar en Medellín este sábado y qué ciudades siguen. Y seguimos para Cali y Popayán, Santa Marta, Cúcuta, mejor dicho por todo Colombia. Y estoy seguro que vuelven a Medellín. Porque le imagino también el sábado que el empresario va a decir, no, no, hay que volverlas a traer, hay que volverlas a traer y a cobrar 20% más por cada canción. Niñas, muchísimas gracias entonces. Muchas gracias. Gracias. A ustedes los esperamos entonces mañana nuevamente con clima, con sol, con lluvia, como sea, siempre vamos a estar aquí para ustedes en Telemedellín. Nos vemos mañana. Gracias.